¡Opera, cantarla, vivirla, un estilo, una postal cultural! Ensayo donde todo se afina, tras dos años de ausencia, el Chile Opera Festival 2022 volvió para el deleite del público. La verdad es que lo que se está haciendo como trabajo de producción es sumamente meticuloso. Se está haciendo un gran esfuerzo para llevar adelante estas dos óperas, son dos óperas veristas, es un repertorio difícil, es un repertorio que a la gente le va a gustar muchísimo, así que a todos los que puedan ir los invito cordialmente. Hay muchas cosas, pero creo que las personas que vienen disfrutan escuchar y ver la ópera porque hay cosas graciosas y dramáticas. Es muy fuerte, así que espero que la disfruten. Todo partió el 19 de noviembre con una gala lírica que inundó de música el Estadio Alcaldesa Esterroa Rebolledo. Las regiones de Vío Vío Ñuble han sido partícipes de diversas actividades musicales gratuitas. El público ha respondido de forma muy masiva, lo vimos en el Estadio Esterroa, 6.000 personas acompañando la gala. El concurso de Jóvenes Talentes también ha sido todo un aprendizaje, pero también un éxito. Y este viernes estuvimos en Ñuble haciendo la gala lírica internacional por primera vez con el apoyo de la municipalidad de Chillán, del gobierno de Ñuble y también con un marco impresionante de público en el teatro municipal. Tres serán las funciones por las que ellos y ellas ensayan, Cavalería Rusticana y Pagliacci, que tendrán a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, transformando piezas en experiencias culturales. Esas son dos sopras muy famosas del repertorio italiano, en particular del repertorio vierista italiano. Entonces el público seguramente podrá asistir a un espectáculo muy emocionante, donde podrá compartir con todos nosotros las emociones de esas dos grandes historias del vierismo italiano. Las fechas para el evento final de la CHOF 2022 serán este 15, 17 y 18 de diciembre en el Teatro Bio Bio, buscando cerrar un festival que no solo fue exitoso, sino que marcó un hito en la descentralización de espectáculos musicales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!